Dos orquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia sigue cambiando navegando un mundo que cambia sigue cambiando Dos orquitas paran el viento mientras abrazan un sentimiento siguen creciendo no saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparables son el tiempo sigue cambiando hay orquitas no se aguanten mas hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen cristalidades hay que partir y construir su propio futuro hay orquitas no se aguanten mas hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros vienen cristalidades hay que partir seguir y construir su propio futuro dos orquitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos ya solo falta hacer lo necesario el mundo que cambia sigue cambiando el mundo que cambia sigue cambiando cuando sus paredes se llena nuestro milagro hay mariposas no se aguanten mas hay que crecer aparte y volver no se aguanten seguirás ya son milagros viento cristalidades hay que volar hay que encontrar su propio futuro hay mariposas no se aguanten mas hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros viento cristalidades hay que volver hacia adelante seguirás ya son milagros viento cristalidades hay que volar hay que encontrar su propio futuro hay que encontrar su propio futuro que encontrar su propio futuro que encontrar su propio futuro hay que encontrar su propio futuro hay que encontrar su propio futuro